¡Madre mía! ¡Es que tenemos a papá Noel grabado! ¡Madre mía! A la de una, a la de dos y a la de tres. Daniela Baby Pink Hoy vamos a hacer algo increíble. Algo que como salga bien, vamos y vais a alucinar. ¿A que sí, Daniela? Es que es algo que nunca pensé que íbamos a hacer. Mirad, os vamos a enseñar. Acabamos de poner la leche y las galletas ¿para quién, Daniela? Para papá Noel. ¿Y qué se te ha ocurrido, Dani? ¿Qué se te ha ocurrido? Poner una cámara oculta para que le veamos. Vale. Daniela quiere ponerle una cámara oculta a papá Noel. Y le he dicho que es que si le pilla, a lo mejor no nos deja ningún regalo. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie, ni a Mateo, ni a papá, Dani. Eso es verdad, pero yo quiero conocerle. Y es que ella quiere verle y verle y verle y verle, así que lo vamos a hacer. Y como lo consigamos, es que vamos a grabar a papá Noel si lo conseguimos. Así que mirad, voy a esconder por aquí la cámara, ¿no, Daniela? Yo creo que por aquí la podemos esconder. A ver, a ver. Claro, él tiene que comer ahí. Entonces la vamos a dejar por aquí y nosotras nos vamos a dormir. Y nosotras nos vamos a dormir a ver qué pasa, ¿vale? Nos acabamos de levantar y estamos súper nerviosas para saber si ha venido papá Noel, Daniela. Y si ha venido, habrá dejado algún regalo, le habremos grabado. Madre mía, Dani. ¿Y si no nos ha dejado nada porque ha descubierto la cámara y se ha enfadado? Madre mía, madre mía. Mirad, el salón está cerrado. Esto está tal cual lo dejamos. Vamos a ver, Daniela, qué nerviosas. Abrimos, ¿no? ¿A qué abrimos? Venga, vamos allá. A la de una, a la de dos y a la de tres. Mamá, que ha venido. Me ha venido. Mamá, tenemos que despertar a Mateo. Sí, sí, ahora mismo le despertamos. Madre mía, Daniela, y ha traído un montón de regalos. Y se ha comido las galletas y las lejos. Que sí, que sí, que ha venido. A ver, ¿qué ha venido, qué ha venido? Dani, ¿y ahora le habremos grabado? No lo sé. ¿Tú qué crees? Ay, madre. Mirad, yo voy a coger la cámara ahora mismo, Daniela, y voy a ir descargando las imágenes en el ordenador. Ve corriendo a despertar ahora, Mateo. Venga, venga, venga. Ya tenemos aquí las imágenes, ¿vale? No vamos a decir absolutamente nada. De nada. Si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido, porque queremos que vosotros... Que lo veáis. Eso es, que lo veáis como lo hemos visto nosotras, ¿vale? No nos hacemos esperar más, ¿no, Daniela? No. Vale, venga, a la de tres. Una, dos y tres. Ah, dos y tres. Ah, dos y tres. Chicos, ¿le habéis visto? Ha entrado papá Noel en mi casa. Lo hemos visto. Lo hemos grabado, Daniela, lo hemos grabado papá Noel en casa. Es increíble, lo habéis visto, ¿no? Me encanta. Y es que además hace una cosa rarísima, porque Daniela entra, se coloca como por aquí, va para allá, viene, así, y de repente hace... Y se ha quedado todo en negro. La cámara se ha quedado en negro, las imágenes en negro. Que yo pensaba que se me había estropeado la cámara. Pero luego se ha ido avanzando las imágenes y he visto como vuelve a hacer así. Y ya tenía todos los regalos colocados, Daniela. Es que yo creo que ha habido de ver la cámara o algo. Es que si no, no lo entiendo. Pero, ¿y cómo me ha traído los regalos? ¿En el saco? Es que lo has visto, ¿verdad? Sí, pero tú pensabas que no me iba a traer regalos si lo había visto. Claro, yo pensaba, digo, ¿cómo vamos a dejar una cámara? Seguro que si dejamos la cámara, Daniela, y él lo descubre, porque es que además él hace magia. Mira cómo ha hecho, Dani. Madre mía. Digo, pues seguro que se enfada o algo. Y que no te dejaba nada, pero Daniela lo ha descubierto. Y así ni todo te ha dejado regalos. Bueno, pensamos que lo ha descubierto, ¿no? Ah, bueno, claro. Porque a lo mejor lo de así ha sido para colocar los regalos mágicamente. Y luego así otra vez y por lo que se hace ha quedado en negro la cámara. Que a lo mejor no nos ha descubierto. Dani, no he terminado de ver todas las imágenes. A lo mejor hay más. Pues vamos a verlas. Que a lo mejor tenemos algo más. Bueno, 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 bueno. Daniela, ¿te imaginas que luego ha vuelto porque se le ha olvidado algo y le hemos vuelto a grabar? Pues, mira. Mira, yo voy a revisar todo y voy a terminar de abrir mis regalos que con esta emoción ni siquiera lo he acabado, ¿vale? ¿Vale? ¡Madre mía que tenemos a Papá Noel grabado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía!